Música 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 Tiene una tía que le dijo que podía ir a la tía. ¿Quién es Héctor? ¿El profesor? ¡Jajaja! ¿Por qué no fueron? El profesor está agarrando nivelito. Si así no me aguanto. Ya sabe que cuando mi hija tenga edad, usted me va a decir que ya, se lo voy a llevar. ¡Bien! Pudo haber corrido hasta 7 kilos y no le agarro la bola. Y es capaz de correr más allá. Dos más güey. Dos más güey. ¿Para qué lado le vamos? ¡A qué lado le vamos! ¡La buena la bola! ¡Qué bolón! ¡Bien! ¡Haz una bubana! ¡Ahí está la bubana! ¿Qué quieren ver el trabajo? ¡Una carea no muere a todos los chivísimos! ¡Una carea no muere a todos los chivísimos! ¡Madre! 2 bueno ah y no es el tirador y para el epifanio ¡Una una! Vámonos. Una una amigos, la caridad va empezando una una. Otro balón, papá. ¿Se encontró, mamá? ¿Qué es, pal? ¿Profesor? ¿Quién está agarrando? No, no, pero es para una entrenadora, güey. Mira. ¿Con la castigana? No, mira, es para una morra. Dame un abuelo a ti. Ah, ese quién es. Para ahí, porque ella lo conoce. Una morenita. Ah, la morenita chapita. Mira, ese quién es. Fue raya del Mosco, de Lupón y del Ryan. Dos, una. Sigue, sigue. Eran tres golpes, Lupón. Tres, una. Arriba, Lupón. Sigue, qué buena bola de Lupón, eh. Fue raya de Lupón. Cuatro, una. Cuatro. Cuatro, ¿eh? Cuatro, una, amigos. Cuatro, una. Cuatro, una, arriba de Lupón. Sí, mis amigos. Acuera, arriba, acuera. Ahí es donde la vieron. Ahí es donde la vieron. ¡Suscríbete! 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 ¡Está fuera la bola! ¡Fue raya del Bombas y del Chuy! ¡Estás salado! ¡De 2! ¡No! ¡Fue! ¡2! ¡5-2! ¡5-2! ¡Esa es el Bombas! ¡Otra! ¡5-3! ¡Fue raya del Bombas! ¡3-5! ¿Quién le va a añadir? ¡Ajá! ¡Jajaja! 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 ¡Vamos! ¡Ganó Cristian! ¡Le ganó a Javián! ¡Fue raya de chuya amigos! ¡6-5 se va arriba! ¡Suscríbete al canal! Saludos para la ñoñe y de parte de Néstor Gerardo, ahí le hace el gato. Hay niveles, hay niveles, sin celitos, sin celitos, sin celitos, el gato güey, el de ahí de Tijuana, el de ahí de Colón. Ah, Néstor, 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 hermano de Mir, el hermoso fue, precioso, precioso. Uy, a volar, a brincar con el marido, ¿eh? Qué bárbaro. Espera, no te enojes, güey, yo no me enojo. ¿Qué saber compartir, hijo? Somos camaradas. Sigue, sigue, qué buena bola. Ya subí ahora. ¡Ah! Sigue, sigue. No era así, no era así, hombre. ¿6-6? No. Ah, ¿fue cambio? Perdón, perdón, fue cambio. ¿Fabien? ¡Fabien! Bomba, el que te... 6-6, amigo, 6-6. ¿Usted qué llevan, 5? ¿Qué le haces con otra cosa bola? Así le hubieras pegado a la otra, babosa. ¿Qué haces con fronterías de esas? Tesoro, güey. ¡Pendejo! ¡Pendejo! Dice para tu sano. Oye, todo el mundo estirando a la bola, ¿eh? ¿Para qué más? Eh, ya no ha habido cargadas. ¡Vale, bomba! Pues otra vez la misma pendeja. Se le soltó. Fue raya de lupón, amigos. 7-6. Dos puntos, dos puntos. ¡Fuera! Dos puntos le pone ahí. ¡Vale, chico! ¡Mírala, chico! ¡Mírala, chico! ¡Mírala, chico! ¡Mírala, chico! ¡Ay, mi madre! Muchas gracias. Ahora levantó Chuy. No, ahí no. Ahí no. No pasa la bola, amigos. Fue raya de Chuyito. 77 y si porque la correte pero de la leyenda pero la de cuenta que la tiran y si la levanta se la trae si queremos un atinador Este es todo el talpil, como se dice, las altas y las bajas de los jugadores. Mira, este hombre tan malo de andar que no se tirando a la nabolateña ahí, que no le sale. La nabolateña con coronavirus. Sí. Viene complicado, viene complicado. Cuñalo, grítale, cuñalo. Tengo el dinero, dile. Un poquito, unos 200. Qué buena bola del Ryan a una mano. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Fácil, 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 fácil. Ahí está. Fue, raya de lupón, amigos. Cambio de cancha. Se quedó en siete malas, chiquito. Está yendo a juego en jugadas muy simples. En jugadas muy simples ya está yendo. Esos dos errores de bomba lo está pagando caro. Pero muy simples ya está yendo a juego. Mil, cuatro, ochocientos, con dinero. Al Mosco adelante, el Mosco no va a agarrar ni una. Al medio la van a agarrar el Mosco. A gana, ya él con el Mosco no la van a agarrar el Mosco. No, no, no. La viuda. Al chingo también, gente. ¡Suscríbete! A ver... ¡Ah, qué buena bola! ¡Sigue ahí! ¡Ah, no! Ni que volara ¡Mando de los botanes! Puede agarrar bolas, pero no a volar ¡Ay! Gracias, le quieres tirar el canacruza ¡Qué pasó, Maya! ¿Y cómo es esto? Dormenme, pásenme el reporte ¿Quieres que te dé todos los detalles? ¡Hijo de la chingada! ¿Y este? ¡Nomás la lleva entrenando! ¡Es bárbaro! ¿Preselección hace años? ¿Quién? Los dos Hay palancas O sea, estoy ahí No, no, nada ¿Pero lo mandé al hacer ese curso? ¿A mí? Si hubieran ganado todo, se hubieran ido ¿También? Ese término lo hubieran cambiado tan fácil Sí Pero no hay compromiso con eso No hay que hablar de ese tema Ahí está, aquí hubo ¿Tienes detalles? Con eso dijo todo ¿Está buena? ¿Está buena, está buena? Con eso mismo todo ¿Sabes qué? ¿Veis? ¿Cuáles? ¿Estos? ¿En serio esas? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En ese lado estoy? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿不en gerne salón? ¿En serio? ¿Para ponerle al perro? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Saludos a los niños Sigue, sigue Se equivocaron ¿A aquel lado, amigos? Fue Raya ¿Quién? No 7-1 ¿Quién? Yo ya me quiero meter por el móvil y al miedo al verbo Sí, pero todo, todo Yo creo que en la primera vez no me metieron de a huevo ¿Qué tiene? 20 tragos, mucho tiempo Para que se sientan a dar, güey, o sea, no pasa nada ¿Cuántos 500 le hicimos, güey? ¿Qué? ¿500 la construcción? No sé, güey, yo cuando me metí una palabra No han publicado todavía nada, güey Pero regularmente se está... Sí, 500, güey Están 500 de toda ¿Sí? No, 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 no No, no, no Sí, no, no No, 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 no No, 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 no Bueno, bueno Fue Raya de Lupón 2-7 Fue Raya de Lupón 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 Fue Raya de Lupón